Barcelona, Barcelona No Lyonel Lyonel MF Bueno, se va a gustos, ha ganado Barcelona, señores Ha ganado Barcelona 1 por 0 al equipo de técnico universitario en la Liga Pro Aquí están algunos emerexistas, algunos barcelonistas Bueno, ha terminado esta jornada y ha terminado la era busto ¿Se viene la era qué? Muy bien, señores, muy bien Así se despide la gente, nos vemos RICPAPELISPORT Los domingos Guayaquil está de fiesta Los muchachos están listos, ¿sabes? RICPAPELISPORT RICPAPELISPORT TOMICUERVO 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 TAMI TAMI Buenísimo No creo No creo TAMI 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 Independiente con Paupan A ver... ¿Están llamando? Parece que hay algo al bar que está... Sí, parece que tuvo algún llamado de bares Está escuchando ahora para el intercomunicador Sí, va a revisar el bar ¿Esto ves? No, no, no No, 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 no No, 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 no Dejen señores Ahí está el barcito Ahí está el barcito Entra en barcito para él ¿Une un regalo? De nada El señor Luis Quiroz Vamos, Rodríguez Rodríguez ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! Ahí se pone bueno el partido Vamos, vamos el segundo ¡Los города! Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien ¿Cuál va? No, vayamos, no tienes que hacer algo que sale 15 minutos del doble de tiempo extra Quedé generado Lo mejor del deporte es Rick Papel Sport Amigos, ha ganado el Club Sport en Melee de visita Al durísimo Independiente del Valle En su estadio, en su cacha Esto reeditando la final, Melee saca los 3 puntos Y con ello queda puntero más que nunca Independiente del Valle Con 15 minutos más que le ha dado el árbitro Quiso buscar por donde sea 3 puntos más, nos suman 6 Chao, hasta la próxima Las reacciones más originales En tus partidos favoritos Con Rick Papel Sport